He visitado por lo menos en seis ocasiones Venezuela. Habrá quien piense que iba con un aparatazo. No, no, me subí en los micros, me subí en el metro, recorrí las colonias pobres, he recorrido varias ciudades, no solamente Caracas. Conozco la realidad de Venezuela. La campaña que se ha hecho contra ese país es infame. Desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998 no dejaron de decirle dictador, ignorante. Era un tipo con un conocimiento muy sólido de la historia, comprometido con el pueblo, hizo grandes transformaciones, tiene el quinto lugar de matrícula universitaria del mundo. El tanque de gasolina se llena con menos de un dólar, entregan miles de viviendas amuebladas, sin enganche, sin pago mensual al pueblo trabajador. Cada semana han ido fortaleciendo sus esquemas de salud, mejorando el poder adquisitivo de la gente y han sufrido una ofensiva porque tienen las reservas petroleras más grandes del mundo. Ha sido un acoso permanente, le venden más de dos millones de barriles de petróleo crudo al día a los Estados Unidos, pero eso no le basta a Estados Unidos. Estados Unidos quiere el control absoluto de esas reservas como las ha tomado nuestro país. Si Maduro entregar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, saldría en las revistas de Estados Unidos como el gran estadista, como es el caso de Enrique Peña Nieto. Aunque esté bañado en sangre el país, aunque la devaluación llegue a 16 pesos, aunque sea un desastre, la economía, aunque haya desempleo, aunque hayan liquidado los derechos de los trabajadores. En cambio, en Venezuela se redujo a seis horas y media la jornada laboral. Las mujeres tienen nueve meses de licencia pagada después del embarazo. Solo por mencionar algunos de los muchos beneficios que el pueblo de ese país ha recibido. Chile, con Salvador Allende, sufrió un acoso similar, se puso en presión bárbara la economía y se generó un golpe de Estado que puso a Pinochet más de 16 años. En el caso de Venezuela han intentado esos golpes de Estado, no han podido. El ejército venezolano está apoyando la revolución bolivariana y por eso Barack Obama hizo la declaración que sería delirante e hilarante si no lo hubiese hecho el presidente de los Estados Unidos y no hubiera una amenaza de invasión militar detrás, de que Venezuela era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser un país de 30 millones de habitantes, pacifistas, sin armas nucleares, un peligro para el pueblo de los Estados Unidos? Eso es verdaderamente infame, es algo que no debemos tolerar. Si nosotros permitimos la invasión de Venezuela, permitimos que en pleno siglo XXI siga imponiéndose la barbarie y los intereses de un puñado de poderosos económicos en el mundo. No debe suceder, hay que estudiar, hay que conocer, hay que acercarse a lo que realmente pasa en ese país. Pondré un último ejemplo, no hay un solo limosnero, no hay un solo niño pidiendo limosna en las calles de Venezuela. Ya quisiéramos en México lograr esos objetivos y no estoy diciendo que hagamos de México Venezuela, estoy simplemente planteando lo que verdaderamente sucede en aquel país que conozco bastante mejor de lo que muchos hablan sobre él sin haber tenido una sola experiencia al respecto. Aquí estamos Manuel y yo jugándonos el físico en la jungla de Venezuela, está en la plaza de la Candelaria. Se supone que la gente no salía, veo niños, veo todo tipo de gente, ¿qué pasa? Exacto, vamos caminando, acompáñenos, aquí está una pareja platicando, allá están vendiendo helados, aquí está... Es una plaza muy popular, exacto, ahora sí que veníamos pasando, literal, ahí están vendiendo café y pastelitos, aquí está la gente reunida, tranquila, relajada, ya pueden ver los negocios, ¿cómo ves Manuel? Oye, pues veo muy bien, veo que los negocios están abiertos, veo que la gente está caminando, es de noche, hay que aclararlo, es una plaza que escogimos al azar. Es en el mero centro de Caracas. Es en el mero centro, a mí me dicen mucho que no hay pasta de dientes, que no se puede conseguir. ¿Qué estabas haciendo aquí? Estuviste en la Feria del Libro, ¿qué viniste a hacer? Estuve en la Feria del Libro, hablé sobre la situación de la crisis del neoliberalismo en México, y cómo veo la situación en Venezuela, comparado, esta avenida... Esta avenida es la avenida... ¿Qué avenida es esta? Urdaneta. Para ir hacia el centro, pero el mero centro, ah, entonces hacia allá vamos. Ah, mira, ahí está, no me había tocado ni un niño pidiendo, ni uno. Ahí está un niño pidiendo, no me había tocado, aquí estamos viendo, efectivamente. Bueno, yo te había comentado que no había visto en todos, es el sexto viaje... Pero esto no es una situación que se dedique, eso. Yo vi una oportunidad porque los abracé y... Ah, yo pensé porque... ...y cualquier parte del mundo nos pidió una cooperación, pero eso a mí no es una situación anormal. No, pero fíjate que yo es la sexta vez que vengo, y nunca, nunca he visto un niño pidiendo limosna, un niño trabajando, nunca, ¿eh? No he visto nada de eso. Y vamos a caminar ocho calles, no les vamos a hacer que nos acompañen las ocho calles en Tocas. Estamos en el metro de Caracas, no digan, vendedores ambulantes, pedigüeños, niños, cantantes... Oye, pero es muy barato, cuatro bolívares, el dólar está oficial a 700, 600, 700 bolívares. Cuatro bolívares vale viajar en esto. Nada. ¿Tiene aire acondicionado? Ahorita se hace calor, ahí está la pinche cámara de seguridad. Yo en Shanghai vi un metro parecido, muy moderno, pero de ahí fuera, ni en París, ¿eh? Sí, ni en París, ni en Londres, ni en Nueva York. No como son. Sí, exacto. Ahora, ¿cuántas líneas hay que tanto cubre? No, muchísimas. Ahí están las líneas. Ah, pues aquí están, son un carajal. Mira, nosotros vamos ahorita por esta. Estábamos en... ¿En dónde estábamos, cabrón? Estábamos en Capitolio. Capitolio, aquí está. Vamos a La Ullada, Parque Carabobo, Bellazar, hasta Chacaito, vamos a la zona elegante. ¿El transporte público si es bueno aquí, si tiene buen transporte público? Depende, depende. ¿Están mixtos por una parte es pública? No, depende. Una parte pequeña la maneja el Estado y la parte mayoritaria es público, son propietarios privados individuales. No, los micros son de la chingada, son horribles, incómodos, contaminantes, son espantos. Es que también tiene aquí la cultura del coche, ¿no? Por lo barato. Sí, con la gasolina, la gasolina no va. Jode mucho, jode mucho eso. Entonces, como pueden ver, ahí le puedes echar una imagen. René, ahí está. Ni un vendedor ambulante, cabrones. Nada, nada. Ya vamos a cenar. Denle para allá, dale para allá, René, para que vean. Ahí está la pinche cámara, ya la pueden ver de seguridad. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Ah, mira, un vendedor. Un vendedor, cabrón. Ya valió madre. Ya valió madre. Yo que decía que no había ni un vendedor ambulante, acabo de ver el primero en... Ah, ya los van a sacar, justo le están diciendo. Fíjense, a mí me duele muchísimo la situación de Venezuela. Está caminando. Porque seis veces he venido, ni un niño pidiendo limón de sabor, no hemos visto ni uno. Ni uno trabajando, ni un adulto mayor. La última vez que vine vi dos personas afuera del metro. No afuera de los vagones, pero dentro de las instalaciones del metro. No soñemos que se pueda hacer un mundo mejor. Sí, se puede. No, están avanzando hacia allá. Pero, a ver, sí. Están avanzando los males del capitalismo. Porque traen una presión económica bárbara. Pero es, fíjate, en el metro de la Ciudad de México te ha subido... Sí, claro. ¿Cuántos te encuentras de estos? Uno y otro y otro y otro y otro. Hay candidato, hay mafia, hay control, hay... Es un asco. No, 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 no hay punto de comparación. Exacto, no hay punto de comparación. Tampoco, tampoco hay que ser objetivo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y yo digo que sí tienen salida. Ya lo habían logrado. Ya lo habían logrado. Esa es la chingadera, mano. A mí por eso me duele lo que está pasando. Si por no generando riqueza, con un subsidio del petróleo, con un... No, bueno, pues el petróleo ellos lo sacaban, cabrón. Y el ver el precio del mercado. Y hoy está abaratado porque tampoco vale lo que dice. Pero hay que combinar la generación de riqueza y la generación de industrias. De acuerdo. Producir sus propios alimentos, generar su planta productiva en el campo de la ciudad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Como nos contaba el compañero, casi cuatro décadas fueron totalmente autosuficientes en alimentación. Y hoy en día... Importan todo. Importan 80%. Bueno, igual en México. No, nosotros estamos importando el 60% de los alimentos. Acá Venezuela es mayor. Ahí está otro. Sí, hombre. Bueno, de las... Ahí está otro, efectivamente hay que tomarlo. No lo vimos. Bueno. Y ahí está, además. No lo... Y ya me había dicho Juan Ramón que eso empezaba a modificarse. Yo le dije, no he visto ni uno. Bueno, pues ahí está. Y esto no se veía. Bueno, ya se veía. Por eso, la liga está estirada y tenemos que regresar a la discusión. Pues ahí está. Bueno.